Carlos Peña dice, PRM miente sobre las deudas. Carlos Peña, candidato a la presidencia de la República Dominicana por el partido Generación de Servidores, desmintió este miércoles al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quien dijo que el gobierno del PRM ha reducido la deuda pública del país. Además, invitó a los funcionarios del gobierno a respetarse y ser buenos en algo. A la vez, describió una falsedad fácil de desmontar el relato de que el gobierno ha bajado la deuda cuando han tomado prestado en tres años 27 mil millones de dólares, endeudando al país como ningún otro gobierno en 178 años de historia republicana. Carlos Peña, quien también es presidente del partido Generación de Servidores, ofreció estas declaraciones durante la presentación de Samuel Reyes como candidato a la alcaldía del municipio de Santiago de los Caballeros. Amplíe estas y otras informaciones en tomaloaldilla.com y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Tómalo Radio y Tómalo Aldilla. Les informó David Albino para Tómalo Radio.